coronavirus en Colombia. Saludos y bienvenidos a un resumen con las noticias más importantes de esta mañana del martes 14 de julio en RCN Radio. Bogotá amanece con un 91.2% de ocupación de camas en UCI. 481 personas fueron sancionadas en el primer día de cuarentena sectorizada en Bogotá. Mientras tanto, líderes del sector médico están pidiendo que decreten confinamiento total, ya que consideran insuficiente la cuarentena zonal. Y vamos a Medellín, que entró en cuarentena estricta los fines de semana. Juan Carlos Higuita. Hola, Capi. El alcalde Daniel Quintero anunció cuarentena en Medellín durante este puente festivo, a medida que se aplicarán los próximos fines de semana, desde el viernes a las cero horas hasta el lunes festivo 20 de julio, se establece esta nueva cuarentena en los municipios del área metropolitana. Son 10 municipios, los además más habitados en este departamento, que tendrán esta cuarentena. Explicó el mandatario que en coordinación con la gobernación y el gobierno nacional, la ciudad entrará en esta dinámica. Cuatro días de apertura, tres días de cierre, pero cuando se tengan estos puentes festivos, pues serán cuatro días de cierre. Escuchemos lo que ha dicho el mandatario local. Desde este viernes a las cero cero y hasta el lunes festivo, es decir, viernes completo, sábado, domingo, lunes, tengamos una cuarentena que será la primera de varias que se van a ejecutar los fines de semana para llegar a un modelo que en definitiva será de cuatro días de actividad, tres días de cierre, hasta que terminemos esta primera etapa de ascenso hacia el pico, que ocurrirá en los próximos 20 días. Esto se da porque hay un incremento significativo en número de casos y los próximos 20 días son los más críticos, ha dicho el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Mientras tanto, Antioquia ya superó los 100 fallecimientos por coronavirus y el departamento que tiene una ocupación en Camasusi del 68% y supera el 83% de la ciudad de Medellín. Colombia superó los 154 mil casos de contagiados, hay 5 mil 455 muertos y 65 mil 809 se han recuperado. Los picos de la pandemia en Colombia se están presentando de forma regional, reiteró el Ministerio de Salud. Y ahora vamos al Valle del Cauca, donde Palmira reporta el 80% de ocupación de las UCI. Jair Lenis. Preocupación por parte de las autoridades sanitarias debido a que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Palmira, el tercer municipio del Valle del Cauca más afectado por casos positivos de COVID-19, llegó a un 80%, cuando aún no se alcanza el pico de la enfermedad en la ciudad. El fútbol profesional colombiano ya registra 44 casos de coronavirus. La alcaldesa Claudia López descartó en el corto plazo reabrir las iglesias en Bogotá y el gobierno ya entregó primeras autorizaciones para reaperturas de restaurantes en el país. Y ahora estamos en el departamento de Santander con Nelson Zipagauta. Gabi, un buen día en este martes 14 de julio, noticias lamentables relacionadas con el coronavirus en el departamento de Santander. En pie de cuesta se confirma lastimosamente la muerte de una bebé por COVID-19. Las autoridades de la salud confirmaron esta lamentable noticia porque ya son 1.376 casos los que se registran en el departamento de Santander contagios positivos de COVID-19. 31 personas han fallecido por esta enfermedad. Un consejo para vivir mejor. Y este nuestro mensaje para hoy. Jamás esperes un resultado positivo teniendo una actitud negativa. Ser positivo significa preocuparse menos y disfrutar más. Preferir ver el lado bueno de las cosas en lugar de permitir que el pesimismo y el fatalismo invadan tu mente. Recuerda, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Siga conectado a RCN, escuche la radio en vivo o infórmese ingresando a www.rcnradio.com. RCN Radio, en casa contigo. Coronavirus en Colombia.